Música Olis, van a ver que estoy sentada en el sillón pero con el fondo gordó porque cambié de lugar de vuelta los muebles como siempre cada dos meses, cambio porque me aburro muy fácil así que necesito renovar energías les mostré mi esmalte nuevo porque ayer vino el correo y llegaron cositas de bobe que después se las voy a estar mostrando otro día porque todavía no me dieron ni siquiera el brief o sea lo que tengo que hacer para la marca así que todavía no los puedo mostrar pero sí les expliqué este hermoso esmalte que la verdad que está re lindo me acabo de peinar y ponerme cremita en el rostro porque me voy a maquillar rapidísimo que me tengo que ir volando porque me acaba de salir algo urgente así que tengo que ir a hacer un trámite digamos a pagar algo que tengo que pagar pero que no pude resolverlo por mercado pago así que me tengo que ir hasta la sucursal yo estoy súper acostumbrada a todo pagar online así que no me cuesta un montón ir a pagar a las sucursales y todas esas cosas o al mercado, ¿cómo se llama? pago fácil así que nada, estoy preparando súper rápido así paso a buscar a Tizzy y ya de ahí me voy pero nada, estaba chusmeando ahí en Instagram, me pica la nariz estos dos rubores, no me he acordado nada, este me encanta, si lo pueden conseguir es muy lindo, pero me había olvidado que tenía este así que nada, me lo voy a poner ahora juro que me había olvidado de verdad me voy a poner un poco creo que ahí solamente me voy a poner rubor igual, miren, este es idéntico al de Red Beauty tiene hasta el cosito en cambio este no este tiene como una mezcla de los dos y no se parece en cambio este sí tiene como un cosito hermoso es divino, no sé por qué nunca lo uso ven ahí, porque esté bastante pigmentado así que un beso y quería ponerle un poco de un también miren tiene un montón y me había olvidado este es un iluminador de Mila Marsi que me estoy aplicando un poquito acá y le voy a aplicar arriba los sillas, difumino los dos y quedan súper cute nada, este me encanta me voy a poner un poquito abajo nada, creo que me zarpe igual un montón, tengo la mano ay, antes que se seque miren como brillan su iluminador y qué bonito que queda en combinación bueno, labiales conviene dos de Vogue uno mate y le puse arriba un poco de gloss y ya está bueno, nos vamos a ir cuando creías que no podías ser más boluda te cruzas con una planta de rosas y te la llevas puesta que joda, me hizo mierda, miren menos mal me trajo una camisa larga nos fuimos a chusmear cositas al bazar chino y nada, les voy a mostrar algunas cosas que me gustaron habían cosas súper novedosas como ese stick de tejar y había un iluminador y un rubor que me volvieron loca que ahora se las voy a mostrar vamos a irnos a chusmear cositas al bazar chino y está en rosa también, esta parece la picotín de Hermes y está en rosa, y está en rosa ¿Qué es el peludo de Nardos? ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mira mucho! ¡Mira mucho! ¡Mira mucho! ¡Mira mucho! ¡Mira mucho! ¡Mira mucho! Miren los dibujitos cute que me hizo el tiz Y miren este Buenas, ayer al final no terminé Estoy tratando de arreglar la cámara ahí con el trípode Que se me acaba todo el rato Al final ayer no te... Se me acaba de caer una maceta, tengo tanta suerte Al final ayer llegué, me saqué la ropa y ya no tenía más ganas de lavar Pero bueno, me compré un pantalón Que después les voy a mostrar cuál es Está muy lindo, es un sastrero negro Igual es súper clásico, pero bueno, lo necesitaba Aproveché y lo traje, es este sastrero Pasó una moto Cuando pase la moto, se los muestro Miren, eso sí tiene elástico atrás Que me copa porque siempre me quedan como grande atrás Y no sé, porque tengo la espalda un poco curva Entonces me queda raro Pero miren Es hermoso Y es mega ancho Es ancho Y me gusta Qué bueno, tengo un evento de cosmética El 31 No sé si voy a ir todavía, pero por las dudas me lo compré Así ya me voy preparando con tiempo psicológicamente No sé todavía si voy a ir porque me invitaron a mí No más, no tengo ninguna conocida ni nada Que hayan invitado Así que como que me da vergüencita Pero no sé Voy a ver, capaz que vaya Tengo muchas ganas de ir, pero me da como cosita ir sola Bueno, toca ir a buscar a Tizia al cole Y de paso fuimos a chusmear un poquito para el centro Y la verdad que encontré varias cositas que les estoy mostrando ahora Que me encantaron Primero me gustó el primer pantalón Y después me enamoré de estas cebillitas que están hermosas Bueno, ya llegamos hace un ratito Estamos viendo el Chavo del 8 A comer sandía Miren qué rico La corté para el culo, pero está rica Estoy tomando té verde sin azúcar, sin nada Para ver si puedo adelgazar unos kilitos Lo que vi en internet Dicen que el té verde te hace adelgazar El Tizia ya lo probó así sin azúcar Lo voy a probar yo a ver qué tal Si está feo Le voy a poner chukero Está rico igual sin coso Se parece al mate Pero no es tan amargo como el mate Está rico Lo voy a tomar así Yo sé que está rico Me acaba de romper mi villa favorita Y no solo eso Ahora les voy a mostrar algo Esta también se me quebró Así que ahora mis dos cebillas favoritas rosas Se me quebraron Voy a ver si puedo juntar una Y armo una, digamos Porque las dos se quebraron del mismo lado Bueno, ya nos estamos yendo a Polvorines Como les estaba diciendo Bueno, me arregla así rapidito Y nos vamos Así, medio cachuzo Estamos en la Golden Hour Miren Bueno, estamos abriendo y vamos Bien, llegamos Fuimos al Carrefour Y encontré Acuarios de uva Que ya hace muchísimos años Que no tomo Porque nunca la encuentro Pero bueno Encontré un Acuario de Uva Estoy re contenta Y después Donde vivimos por la feria Y ahora les vamos a mostrar Qué es lo que Qué es lo que le compré a Tizi Y qué es lo que le regalaron Les muestro Qué es lo que compré Ya guardé el pan Así que nada Jove de supermercado Compré dos bicarbonatos Compré fósforos Pasta dental De estos alfafores Compré cuatro Bueno, fideos Que ya compré otro más Latas de atún Compré estos Que le gustan a Tizi A mí no me gustan Pero hoy sí Un aceite Estos les quería súper recomendar Son riquísimas Pero riquísimas Me traje cuatro Va, tres Y uno es de Tizi Nada que ver súper random Pero le traje una palita A bigotes Traje esta bolsita De caramelo Que quería Tizi Arroz Pimentón dulce La mayoría de las cosas Son de Carrefour Que me gustan un montón Aunque si voy a Carrefour A Carrefour grande Me traigo diferentes marcas Pero cuando voy al chiquito Como ahora Traje Más que Carrefour Digamos la mayoría Traje quiero solo Queso rallado Mayonés Nada que ver Pero un Harpik Para el sarro Queso crema Que este también Está muy bueno Manzanas Me traje dos esencias De vainilla Que estaba al 70% La segunda unidad Y dos bicarbonatos También que estaban La segunda unidad El 70% Digamos Jamón Zanahorias Y bueno Traje dos leches De las reducido en lactosa Que estas son las que Mejor me caen a mí Pero bueno Si no Compro la común Algodón Y me traje Esta salsa Cesar Para Para mis ensaladas Bueno Ya llegamos Bueno ya les había dicho Ya les mostré Las cosas que compramos En el supermercado Les vamos a mostrar Que es lo que compró Bueno Que le compré a Tizzy Y los profes Una La profe La profe De donde él va A hacer skate Y los profes O sea Ella y otro profe Más creo Tienen un negocio Ahí en la feria De los artesanos Y le compré Este short A Tizzy Que es Super canchero Se llama maneje Ahí Está muy bueno La verdad Que el short Está genial Es de estos Que son de Que se usan De jogging De verano Digamos Y mira Está super canchero Y le regaló La profe Que es Miren que lindo Todos los detalles Estamos super chochos Le regaló A Tizzy La profe Esta hermosa Rimera Miren lo que Está espectacular Ponete derecho Miren También dice maneje Miren que canchero Que queda Tizzy Eligió él Así que Le hizo Que elija Él Así que nada Está re lindo Y gracias a la profe Es un amor Obvio que me compré Saumel Sí Sí